Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de la tarde, 41 minutos, les tenemos ahora noticias del Valle del Cauca. Apareció la madre de la niña de tres meses que murió por desnutrición en un hospital de Cali y cuyo cuerpo permaneció siete días sin que lo reclamaran sus familiares. La joven de 18 años dice que no abandonó a su hija, sino que le entregó a un pariente, a una pariente realmente. Carlos Gutiérrez, ahora, ¿qué va a pasar con la mamá de la pequeña? Mabel, buenas tardes. Mire, hasta el momento de ese punto es incierto, teniendo en cuenta que esta joven madre no está vinculada a un proceso formal, no la han llamado por parte de las autoridades, se está esperando que la fiscalía adelante las investigaciones correspondientes. Nosotros seguimos consultando a un grupo de abogados, de juristas frente a este caso. Ellos han asegurado que a pesar de que la madre haya aparecido, a pesar de que ella haya entregado su versión, ella tiene una responsabilidad penal frente al abandono de su pequeña. Ella es María Melisa Díaz, tiene 18 años, y es la madre de la bebé que murió en el Hospital Universitario del Valle como consecuencia de una desnutrición severa. Niega que haya abandonado a su hija. No. Y ella dice que yo la abandoné, pero yo no la abandoné. Yo no trabajo, yo no mamá cuide a mi mamá que estaba enferma. Cuenta que semanas después de tener a la pequeña, se la entregó a una familiar. Mi cuña dijo que le lleve a la niña a la casa, entonces yo la llevé. Antes ella llamó a la mamá para que le diera una crema para echarle a la niña. Entonces la mamá fue llorando allá en mi casa, me dijo, que si yo no puedo con la niña que se va a entregar, le hice a mi cuña. Días más tarde, supo que la bebé había fallecido. Y hace un día que la niña se enfermó, entonces ella la llevó para el hospital y no me hizo nada a mí. El abuelo paterno de la pequeña adelanta los trámites para que le entreguen el cuerpo. Que no quiero que esa niña se quede allá como que no tiene quien la reclame. El abogado, Elmer Montaña, insiste en que la madre tiene una responsabilidad penal por el caso. Aquí se demuestra que la madre vivía en unas condiciones de exclusión, de pobreza extrema, de marginalidad, de ignorancia. Y eso influyó en el hecho del abandono en que se encontraba el menor, pues va a tener una rebaja sustanciosa de la pena. La personería pide que se adelante la investigación correspondiente. Sí, es evidente que a esta niña no solamente en vida se le vulneraron todos sus derechos, estamos hablando de una niña que no tenía un nombre. Bienestar Familiar hará una inspección en la vivienda de la joven madre para determinar si hay otros menores de edad en riesgo. El abuelo paterno tiene hoy una cita en la fiscalía, en la URI, aquí en el centro de la capital Vallecaucana. Ahí será sometido a un interrogatorio. Lo que él más busca es que el cuerpo de la pequeña le sea entregado. Ustedes se preguntarán, ¿y el padre qué? Bueno, hemos conocido que el padre de la pequeña tiene 28 años, actualmente está trabajando y él está al tanto de este caso. Ha asegurado a la distancia y vía telefónica que está dispuesto ante un requerimiento por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que él es el padre directo, responsable también del cuidado y de la protección de esta menor de edad. En el norte de la capital Vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.